Realmente muy contentos porque estamos presentando hoy el decimotercer encuentro de adultos mayores, el encuentro provincial con abuelos de los centros de jubilado y clubes de abuelos, no solamente de Trelew, sino también de Rawson, de Gaiman, de Dolabon, de todo el valle. Y en definitiva acá quedó reflejado un poco el espíritu de nuestros adultos mayores. Y lo bueno esto del trabajo conjunto que hacemos del Estado provincial y municipal con los distintos centros de jubilado. Y hoy está reflejado, ustedes vieron, realmente una jornada hermosa con una alegría enorme de todos nuestros abuelos. Y que bueno, nos va a permitir que del día 18 al 22 de noviembre estemos disfrutando de este encuentro aquí en nuestra ciudad con competencia y actividad durante todo el día para nuestros abuelos. Y con una particularidad, este encuentro, gente del municipio estuvo haciendo una recorrida por todos los pueblos de nuestra querida provincia, invitando a todos los centros de jubilado, a las distintas municipalidades para que traigan a sus abuelos acá. Así que esperamos que sea algo multitudinario, se calcula entre lo que venimos haciendo con la provincia, el trabajo previo este, pensamos que va a haber alrededor de 1.500 abuelos de todos los lugares de nuestra provincia. Así que bueno, realmente muy contento con esta presentación.